Ahora podés ver las sesiones subtituladas en vivo. Te presentamos una nueva herramienta que integra personas con discapacidad auditiva. Es muy fácil. Ingresá a la sesión en vivo de nuestro canal de YouTube. Hacé clic sobre el botón cambiar de cámara y ahí podrás seleccionar la transmisión subtitulada. Queda abierta la sesión con la presencia de 141 señores diputados. Invito a la señora diputada nacional por el Distrito Electoral de Córdoba. Estamos comprometidos con la integración. Entre todos estamos construyendo una casa más inclusiva.